Y yo que paso, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros algunos cambios que se están ya diciendo para la pretemporada de 2016 y hay bastantes cambios y cambios jugosetes. Bueno, por aquí pues nos comentan los objetivos de la temporada que hicieron en esta temporada 2015. Hicieron actualización de los colosos, de los objetos de los magos, etc. Y para la pretemporada de 2016 quieren de entrada meterle mano a los tiradores, a 6 tiradores concretamente. Corki, Misfortune, Graves, Kailin, Kog'Maw y Queen. Mirad que graciosa es esta imagen en la que Tristana está tirando una torre sin que la torre de. Vale, yo se lo dejo caer eso, mira que bonito. Aparece aquí el rango y está pegando desde fuera. Sí, la vida. También van a remodelar o a hacer nuevos objetos para tiradores, igual que hicieron con el parche de los colosos o con el de los magos. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, maestrías clave. ¿Qué es el concepto de maestrías clave? Pues bueno, ahora el sistema de maestrías va a seguir entre comillas igual, pero va a estar diferenciado en tres grados de profundidad. El primer grado son maestrías que, bueno, pues te mejoran un poquito, pero no es nada del otro mundo. El segundo tier, pues serían ya cosas contundentes de maestrías que dices tú, coño. Están bastante bien. Y las últimas maestrías, las maestrías que llaman clave, serían las más profundas y tendrían una importancia clave, como bien dice el nombre, y cambiarían y definirían tu estilo de juego, ¿vale? Así que veremos qué pasa con estas nuevas maestrías. Y, por ejemplo, hay una maestría que dice, cuando pegas a un campeón, pues lo desangra, ¿sabes? Y le dejas desangrándose un tiempo. Cosa así. La verdad es que va a estar bastante bien. Tengo un poco la garganta nice. Cambios en los objetos de visión. Aquí atención, ¿eh? Primer dato. El guardián de visión morado ya no se va a vender. Así que los de sigilo van a estar todavía más fuertes. Para poner guardianes de detectores de sigilo, tienes que ponerte el talismán que pone el guardián morado. O, en su caso, ponerte el hechizo de... Este azul, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, no, el hechizo no, calla. O sea, la mierda está el talismán azul. ¿Qué más había en el objetivo de visión? Ah, sí. Cuando se rompe un guard, por ejemplo, del equipo enemigo que está puesto en un arbusto, pues cuando tú entras en ese arbusto, cuando se ha roto el guard, tú ves como las ruinas del guardián. Entonces sabes que han guardeado ahí. Y que tienes que estar atento porque por esa zona pueden estar guardeando y que quieren tener control de esa zona. Entonces eso va a dar bastante juego y también vas a tener que tener tu cuidado porque los enemigos, evidentemente, van a ver las ruinas de tus guardianes también. No sé cuánto tiempo durarán esas ruinas o si duran para siempre. No creo porque si no el mapa se petaría. ¿Sabes? ¿Qué más tenemos? Objetos iniciales. Más objetos iniciales para diversificar la cosa. Ya no solo va a haber el típico conjunto de Doran, espada, anillo y escudo, que dan estadísticas básicas y puntos. Sino, por ejemplo, un ítem que aumente tu daño, pero que te reduzca la defensa y también que haga que tras cierto número de minions, pues te den un oro extra. O sea, cosas así que sean un poco más defensivas o más suicidas. ¿Sabes? Pero que siempre, entre comillas, está compensado con algo. Así que veremos qué pasa. Supongo que estos tres símbolos de estos tres iconos serán de tres nuevos posibles objetos. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay por aquí? Ah, sí, es verdad. Van a eliminar las pociones de maná. Pues sí, van a eliminar las pociones de maná porque es cierto lo que dicen. Que algunos campeones se beneficiaban de que con pociones de maná tenían mucho más capacidad ofensiva en mid y tal que un campeón que a lo mejor no necesitaba las pociones de maná. Si quieres pociones de maná o de curarte, pues vas a tener que acudir al frasco este que tiene tres cargas. Las pociones de vida sí siguen estando, pero van a costar más dinero. Y también, ¿qué más? Pues ya está eso, las pociones de vida van a costar más dinero para que no se las compre todo el mundo en plan de... Me sobra dinero, me compro las pociones, que es evidentemente lo que hace un nota con dos dedos de frente, ¿no? Luego tenemos por aquí... Oh, mira, ¿qué coño es eso? Pues eso es un... Un mini varón, lo llamaremos así. Que va a estar antes del minuto 20 ahí en el sitio del varón porque, claro, es que es verdad que el top se siente muy solito y se está ahí en su mundo porque no tiene objetivos cercanos que apoyar. Entonces, poniendo un bicho ahí que puede hacerse en equipo, va a hacer que el top tenga que moverse y que tenga que luchar en el río y darle salseíto al top porque le hace falta, la verdad. Si el top es un poco castaña. Así que muy bien, ese bicho no sustituye al varón, repito. Al minuto 20 el varón aparece y punto, ¿sabes? El bicho ese, pues, al partir del minuto 20 no aparece. No sé si aparece, no sé, al partir del minuto 6 o lo que sea. No hay nada concreto, ya sabéis. Bueno, pues ahí tenéis el aspecto del bichito. ¿Y qué más tenemos? Era el de la grieta que se llama el bicho. Dicho esto, hay otros cambios en camino, pero no hemos mencionado y os prometen ser cambios principales de esta temporada. Así que bla, bla, bla. Pues nada, pues muy bien. No hay más cambios de momento. Que hayan mencionado, pero vamos, que dentro de poco, en una semana, como mucho o dos, sabremos, de hecho a ciencia cierta, cositas más definidas, ¿no? Comentadme que os parecen todos estos cambios. Yo me quedo, es que, yo me quedo con esto, mira. O sea, es que, dice, oh, mira, soy Triestana Split Push. Me dedico a tirar torres a rango de que no me disparan. Soy así, ¿sabes? Y luego cuando tiras a torres, pues me voy saltando una pared y a tomar por culo. O sea, increíble. Hombre, supongo que, claro, pues... Eso pasará cuando tengas un nivel ya bastante alto, pero... Pero aún así, no sé qué nivel es aquí. No... No lo veo bien ahí. Pero bueno. Más de 10 es, o sea que... Que ya hay bastante... Bastante avanzado la partida. Espero que os haya gustado. Lea a favorito y tal, yo sabéis que ayuda un montón. Cualquier cosa. Arroba, aquí me Sean Crane. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vemos. Gracias.